Hola a todos, este vídeo está dedicado a esos pequeños truquillos o adaptaciones que tenemos en la mesa a la hora de filmar. Por ejemplo, el polímetro, si lo ponemos completamente plano, como debería estar, el mismo no veríais la pantalla adecuadamente, el mismo está ahora inclinado. Pues bien, lo dicho, si lo ponemos plano, tal como veis la pantalla se llega a ver algo, pero bueno, no se ve adecuadamente. Pues nada, el polímetro lo que tiene es un pequeño truquito o adaptación. El mismo no es más que un taco de madera que tiene regulación. Lo saco de debajo para que lo veamos y lo dicho, me he hecho un pequeño taquito de madera con una pieza móvil para que tenga dos pequeñas inclinaciones, una un poco más elevada y otra un poco más plana, con el cuadradillo de madera, un tornillo y un pequeño taco en la parte posterior, regulable, con dos posiciones. Pues bien, tal como veis, según las dos o tres posiciones que coloquemos en el taco, consigues una inclinación mayor o menor para el polímetro. Por lo tanto, las filmaciones pueden salir más adecuadamente. Espero que este truquito os sirva de ayuda, sobre todo a los que os dedicáis al tema de los vídeos en YouTube. Y nada, pues poco a poco ingeniándoselas con cositas de estas, cada vez salen las cosas mejor. Un saludo para todos. Y nada, pues chicos. Gracias.